¡Eh, eh! La verdadera fiesta de los noventas, este primero de diciembre, en el Club Social San Martín. Si te perdiste la primera fiesta, no te puedes perder la segunda, con el sonido de Adriana Master. Primero de diciembre, la mejor fiesta de los noventas, en el Club Social San Martín. Remember Fai y Oshbi Producciones, en la fiesta T2, reencuentro de reencuentros.